Eres un pilluelo. Sabes que ese tipo de verso florido eriza mi piel. Y lo dejas por escrito. Bueno, ahora atente a las consecuencias. Espero que al menos cumplas una de las cosas. ¿Qué dice esa carta? Porque yo me tomo todo muy a pecho. ¿Eso es lo que hay? Si hay bastante. A recuperar el tiempo perdido. ¡Oh! ¡Aso! ¿Te has echado todo el frasco de puzanga? Demórate un poquito, chica. ¡Victory and receive! Ahora cuéntame. ¿A quién vas a aburrir? Mejor dicho, ¿quién va a ser el perjudicado? ¡Ay! No es tu inconveniencia, reina. ¡Ay! ¡Muera! ¡Ja, ja! ¿Qué será? Seguro es el pezuñito. O el narizón. Porque son los únicos perros que le ladran a esta. Bueno, a nada. ¡Vamos! 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 ¡A empezar de nuevo! ¡Vamos ahí! ¡17! ¡Comparada! ¡18! ¡19! ¡20! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡1! ¡Comparada! ¡2! ¡6! ¡3! ¡4! ¡4! ¡Ah! ¡Ah! ¡Teresa! ¡Pero miren a quién tenemos aquí! ¡No debiste hacerlo! ¿Y por qué no? Porque eso trae consecuencias. Bueno, pues. ¿Y? Yo no podía permitir que Ronald Cross se nos fuera y nos dejara abandonados a nuestra propia suerte. Alejo, es la Charito la que se va a sentir afectada por todo esto. Páramo. ¿Recuerdas cuando escribiste esa misiva haciéndote pasar por la mamá de la platanaza? Yo me ilusioné un montón y después sufrí cuando supe la verdad. Bueno, en el peor de los casos, el que va a sufrir un poco es Ronald Cross, pero nada más. ¿No entiendes? La Charito no quiere a Cross, pero yo sí. Lo quiero como yerno. Tú no puedes decidir con quién se va a casar la Charito. Yo nunca la voy a obligar a nada. No sería capaz de eso, pero... si la carta que yo le escribí a Ronald Crossur de efecto, pronto tendremos boba. No voy a sufrir después de lo que me has hecho. No, 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 mira, yo sé que te he hecho muchas cosas, pero eso ya pasó, me vas a romper la columna. Esa es la idea. ¿Cómo? Cada parte de mí. Sí, cada parte de ti. Tiene forma ideal. Sí, güero, más o menos te interesa. ¿Y si estás junto a mí? Tú estás encima de mí. Coincidencia total. ¿Ah? De cóncavo a converso. ¿Cómo? Así es nuestro amor. Nuestro amor. Por favor, ¡en el techo! ¿Aquí? 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 No lo vuelvas a decir. ¿Un pequeño temor? ¿Está temblando? Sí, moviéndose. ¿Y está fuertecito? Ya, ya, ya vengo, compadre. Si no regreso en 15 minutos, subes a buscarme, ¿ya? Ya. ¡Listo! ¡Por favor, compiérame, es una emergencia! Hoy por ti me andé a dormir. ¿Nunca ha tenido una emergencia de ese tipo, por favor? Parece que ya pasó. Pero puede haber réplicas. Pepito, ¿sentiste el temblor? Ahora no puedo, que tengo un terremoto en el... Después le explico, después le explico. ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, señor, señor! ¡No! ¡El papel! ¡El papel! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, yo fui, yo fui! ¿Qué están haciendo, insensatos? Déjame explicarte, Pepito. Yo estaba haciendo planchas muy tranquilamente. Y luego vino Teresa y puso su maridad en el... ¿Todavía tienes el descaro de decirlo? ¡No! ¡Pepe, ¿qué te pasa? Ya somos adultos. ¡El que seas adulta no te da derecho a profanar mi cuartucho y... ¿Y tú, Manolo? Te ofrecí un lugar donde dormir y traicionaste mi... ¡Mi confianza! ¡Eres un... ¡Miserable! Yo te voy a enseñar... ¡¿Cómo por respetar la gato, desgraciado?! ¡No, no, Pepe, no! ¡Pepe, Pepe, Pepe! ¡Qué pasa, por Dios! ¡No, Manolo, Manolo, te... ¡Pepe! ¡No, ya! ¡Me he ponido la basura! ¡Pepe! ¡No! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡No huyas, cobarde! ¡Venga acá! ¡No, no, no! ¡Déjalo! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡Pepe, Pepe, ¿por qué persiguesse al Manolo? ¿Por qué ese desgraciado se quiso aprovechar a Teresa en el cuartucho? ¡Qué injusto! ¡Yo no me he querido aprovechar de nadie, por el amor de Dios! ¡Ya, Manolo! ¡Sé valiente! ¡Afronta nuestro amor de cóncavo y convexo! ¡Teresa! ¡Teresa, yo no te amo, Teresa! ¿Cómo? ¡De cóncavo y convexo! ¡Así lo dijiste en la carta! ¡Teresa, sí! Yo lo que quise decir en la carta es que... Es que efectivamente, cóncavo por... ¿De qué carta estás hablando? ¡De esta carta! ¿Tú no me escribiste esta carta? ¡No escribí ninguna carta! ¡Y esta, y esta no es mi letra! Pero, pero acá decía para la mujer más linda de esta casa... ¡A ver, a ver, a ver, permítame esa carta! No puede ser. ¿Qué, qué? Pero mira lo que le está diciendo. ¡Yo te mato! ¡Yo también! ¡No, no, un momento, un momento, un momento, un momento! ¡Un momento, un momento! ¿Qué dices? ¡Túquil! De repente, de repente, Manolo tiene razón y él no ha escrito esta carta, pues... ¿Ah? ¿Y entonces la escribiste tú? ¡No, no, no, no! Pero esta debe ser la carta que escribió Ronald Cross para Charito. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Hola, familia! Charito. Te ha llegado una carta que... ¿Ah, sí? ¿Y por qué está abierta? Ah, no... Charo, perdóname, yo la abrí por equivocación. Es que ahí decía para la chica más linda de esta casa. Pero es una carta de Ronald Cross. ¿Una carta de Ronald Cross para mí? ¡Ay, escribió Pablo Marmo, el cuchicuchi, a ver! ¡Oh! ¿Qué... ¿Qué cosas está escribiendo Ronald Cross? No, pues... Esto hay que aclararlo. Esto hay que aclararlo y no se va a quedar así. Mi familia, ustedes vienen conmigo. Bueno, yo los acompañaría, pero tengo que cambiarme el pantalón. ¿Ah, no? Yo tengo que cuidar la bodega. Por su encomiable labor, recibe usted de la máxima extinción que otorga la Alcaldía de las Islas de San Carlos. Charo. ¿Por quién me has tomado? Charo, no entiendo el motivo de tu malestar. Doctor Cross, hable de una vez por todas. Usted escribió esta carta porque cabe la posibilidad de que mi mano sí la haya escrito. ¿Esa carta? Bueno, podría decirse que sí. Y encima preguntas el motivo de mi malestar. ¿No te parece suficiente? Un momento, un momento. Ustedes no pueden interrumpirme, oficina, como les da la gana. En ese momento, el alcalde de las Islas de San Carlos le estaba entregando una distinción a Ronald Cross por su gran labor ética. Así que, por favor, esperen afuera. ¿Gran labor ética? ¡Si es un depravado! Sí. Perdón, ¿puedo ver esa carta? Ahí está, fíjese. El señor alcalde preferiría que... Ahí está. Hazte la ley. Le haré. Ahí va. Ajá. Dios mío. Ronald. Ronald es un maestro de la literatura erótica. Ahí está. Usted no merece esta distinción. ¡Usted es un depravado! Ah, tú pate esto. Lo justo. Ahí está, bonito te quedó. Bueno, lo siento, Ronald, pero no podía quedarme de brazos cruzados frente a semejante ofensa. Sí, así es. Mira, que parecía tan cerecito, tan caballero, ¿no? Esos son los peores, pues. Debe estar más aguantado que perro encerrado. Ya, reina, tampoco nadie pidió tu... Ya tú también no te hagas. Tú también estás igual. Doctor Cross, ¿no le parece inadecuada la manera de cortejar a mi hija? O sea, Charo es una dama, no es la manera. Ajá, no es la manera. Ya pues, Cross, hable. Hable, diga. Diga todas esas cochinadas, ¿ya? Nos estamos escuchando. Ya, ya. Y te voy a dejar mi canchita para amenizar. Mándate con todo, Cross. Mándate con todo. Esto está bueno. Charo, yo lamento haberte incomodado con esa carta, pero... La verdad que después de recibir la que tú me escribiste, pensé que mis sentimientos eran correspondidos. ¿Qué? ¿Qué carta? ¿Qué carta? Esta carta, pero aquí dice claramente tu nombre. Pero yo no escribí esto, ¿no? No vamos a discutir para entrar en detalles quién le escribió, quién no le escribió, ¿verdad? Vámonos a la casa, porque estamos interrumpiendo a los señores, ¿verdad? Seguro fue una confusión, porque algún bromista, ¿no? Ronald, por ahora lo vamos a dejar pasar, ¿sí? Pero solo por ahora. No, papá. ¿Ah? No vamos a ningún lado. ¿Y qué? ¿Quién escribió esta carta entonces? Esta carta fue escrita por un padre que está preocupado por la felicidad de su hija. ¿Quién puede culparlo? Debí imaginarme que tú estabas detrás de todo esto, papá. ¿Entonces fue don Alec? No, yo solamente quise incentivarlo para que se ponga la pila. Yo nunca imaginé que resultaría muy calentón el doctor Cross. Mil disculpas, Charo, sinceramente. No, 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 discúlpame tú, Ronald, por tener un papá tan entrometido. Ya vamos a aclarar las cosas. Creo que mejor nos vamos a la casa, ¿no? Y, bueno, disculpa, Miguel Ignacio. Permiso. Vamos. Ah, qué vergüenza. Ahí está. Qué vergüenza. A mí no está bien. ¿Ves, Ronald? Eso te pasa por tener tan de cerca a los González. Pero el lado bueno es que resultaste tener talento para la literatura erótica. Yo no la escribí. Ah, bueno, pues yo te iba a decir que sé que es tu libro. Las 50 sombras de Ronald Cross. Ah, bueno, pues yo te voy a seguir. ¡Gracias!